Así como te espero noche y día así tú no me esperas todavía el corazón entero yo te traje y tú solo me diste un porcentaje así como vivir a puramente tú guardas para mí solo una parte de todos los suspiros que escapan de tu boca que toca con mi cielo la que me toca yo sé que aparecí tarde en tu vida no puedo pretender que de tu valle no queda ni tu herida así como el recuerdo irá pasando así mi porcentaje irá aumenta no hay así será mi suerte prefiero hasta la muerte tener un porcentaje y no perderte y no perderte parecí tarde en tu vida no puedo pretender no puedo pretender no hay así así será mi suerte prefiero hasta la muerte tener un porcentaje y no perderte no hay así será mi suerte prefiero hasta la muerte tener un porcentaje y no perderte tarde tarde